¡Hola amigos de YouTube! ¡Estoy solo en Panfu! ¡Mirad! En las casas del árbol solo estoy yo ¡Joder! ¡El único en Panfu! ¡No hay nadie más! ¡Solo yo! ¡Estoy Pansilvanian! ¡No hay nadie! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué cosa me ha dado! ¡No hay nadie! No voy a alimentar a mis mascotas que tienen hambre Bueno, creo que tienen hambre ¡No! ¡No! Venga, vamos a hacer una pirueta No pirueta No pirueta Me voy Y voy y no quiere nada No pirueta A ver si ahora sí que hay alguien ¡Joder! ¿Eh? ¿Y a dónde me voy? Sé que estoy solo en todo Panfu ¡Castillo! No pirueta Por lo menos hay vips No pirueta 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 Maura Karrov Lo la matrimonio ¡Suscríbete! ¿Right? S running